Cuando todo les decía que iba a conocer este lugar, la mayoría de las personas me decían que no lo conocía. Así que en este video te voy a mostrar uno de los parques nacionales más bonitos que tiene la provincia de Mendoza. ¡Bienvenidos a La Payunia! ¡Bienvenidos a La Payunia! Nos lo ofreció como un extra, así que aprovechamos. Simplemente había que venir una hora antes, así que conocemos un lugar más, además de todo lo que es La Payunia, que lo vamos a ver más adelante. Es la que viene bajando del volcán muy lentamente, que es muy bonita porque tiene muchos dibujitos, porque tiene gases. Y cuando se revienta, queda esta porosidad. Este tipo de lava sale a una temperatura de más de 2000 grados centígrados, ¿está? Y va a poder recorrer muchos kilómetros, pero muy lentamente porque van subiendo muy rápido. Es como la erupción que tuvo La Palma en las Canarias. Creo que todos lo vieron esa erupción, que fue bastante, hasta el día de hoy todavía sigue tirándola. ¡Suscríbete! 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 Y ya es Betty, va a estar con nosotros todo el día. Bueno Betty, volcán y payunia, todo el día con Betty. Así que voy a ir todos bien cansaditos después al lava. Está muy bien ¡Suscríbete! Ya arrancamos el circuito de los volcanes Este es el primer stop que hacemos Con nuestra guía Betty Vemos allá ¡Miren lo que es este lugar! ¡Una locura! Todo lo que estamos pisando es tierra volcánica Por eso se ve bien negra Y el contraste que hace con la nieve es hermosísimo ¡Suscríbete al canal! Segunda parada del tour ¿Dónde estamos Betty? Sí Y acá estamos en el pie del volcán El Morado Que está a nuestra espalda Y acá tenemos una pacheta Que siempre le pedimos a los turistas Que cuando venimos bajando del Morado Traemos la piedra que más nos guste La tomamos de nuestra mano Le pedimos un deseo La traemos hasta acá Y la depositamos ahí Agarramos una piedra Una piedra cualquiera Sí, cualquiera Porque los pueblos originarios Usaban las apachetas para dar gracias a la pachamama Entonces nosotros en el agradecimiento Al que nos hace conocer tan lindo el lugar Y ver esta belleza que te nota Depositamos con un deseo Caballeros, para que ustedes sepan Para visitar este lugar Pueden hacerlo de dos formas diferentes La primera es contratando una excursión Hoy en día la excursión sale más o menos 12.000 pesos argentinos Y haces todo el recorrido de la payunia Con el grupo, con un guía obviamente Porque este lugar no se puede entrar sin guía Y se tarda aproximadamente 8 horas Si lo haces de la forma que lo estamos haciendo nosotros Es decir, con un auto alto Una camioneta, una 4x4 Y contratas al guía Lo llevas vos por tu cuenta El guía te va indicando por dónde tenés que ir Sale 10.000 pesos argentinos Entre todos Es decir, si son 4 Van a pagar 2.500 pesos cada uno Es una opción muchísimo más económica Y además mucho más práctica Porque vas a tu ritmo Vas charlando vos con el guía personalmente Si me dan a elegir Esa es la mejor opción Por ahora el lugar viene siendo hermosísimo Recién esta es la segunda parada del recorrido Y la verdad me encanta A todo esto si te está gustando el contenido que hago tanto en Instagram como en Youtube No olvides suscribirte y seguirme para no perderte los próximos viajes Este campo se extiende por muchos metros Las bombas son las bolas de fuego que larga el volcán Y a medida que van recorriendo distancia Va tomando forma Pueden ser redondeadas O pueden ser ovaladas Pero generalmente cuando caen Pueden hacer un movimiento O bien si caen calientes Se parten como esta Ustedes pueden ver que acá se le nota el núcleo a la bomba Se le nota Como los árboles Como las estalagnitas O las estalactitas Cuando se parten para ver cuántos años tienen Música Bueno llegamos a la parte de los colores Y sinceramente miren los colores de este lugar Es increíble Puedes hacer entre parada y parada más o menos 2 o 3 kilómetros Y cambia el paisaje rotundamente Una montaña nueva, un volcán nuevo, un color nuevo Impresionante Obviamente la explicación del guía Acompaña muchísimo a todo lo que es el recorrido Pero me encanta, me encanta todo lo que estoy viendo Música ¿Qué era el nombre Pajunia Betty? En el lugar de cobre ¿Cómo? En el lugar de cobre En la lengua de qué? En la lengua de Mampuche Perfecto ¿Anda todo bien? Un éxito Me contestó Juan Pablo pero es lo que sentimos todos Estoy llorando, papá Música bueno se termina el recorrido por la payunia ha sido hermoso este es el último lugar que llegamos y hay como una especie de tiendita hay un puesto donde vos puedes sentarte a comer tomar unos mates y relajarte y de fondo tenés el payun liso que es el volcán más alto de la payunia espero que lo hayan disfrutado y nos vemos como siempre en el próximo vídeo